Buenas noches, bienvenidos al Starlight. El rey del rock español Miguel Ríos desplegó anoche sobre el escenario de Starlight, el magisterio de un artista que maneja espacio y tiempo escénicos con total desparpajo. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. El artista pisó anoche el escenario con su espectáculo Sinfónic Ríos. Lo hizo de la mano de la orquesta sinfónica Universal Music y el cuarteto rockero Los Black Betty Boys. Con una poderosa y emotiva voz, el cantante repasó algunos de los temas más populares de su carrera, centrando la mayoría del repertorio en la década de los 80 y logrando congraciar el nervio de un cancionero netamente rock, con el complejo entramado sonoro de una orquesta de medio centenar de integrantes. Precisamente fue la orquesta la que introdujo el concierto con una obertura, en la que sonaron algunas de las melodías más reconocibles del universo Ríos, para que a continuación un gimnástico Ríos hiciera un derroche de su estupenda forma física y se presentara con Memorias de la Carretera. Ríos convenció en Starlight con un largo concierto de rock sin concesiones que forma ya parte de la historia de este festival.